Para olvidarte a ti, que no supiste comprender las ternuras de mi alma, es necesario recobrar la calma, que el corazón perdió cuando lo heriste. Para olvidarte a ti, que aún me quiere. A pesar de tu orgullo y tu sagra vía, me embriagaré sediento de placer, en la mañana con padre otros labios. Para olvidarte a ti, que aún me quiere. A pesar de tu orgullo, a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placeres, en la pagana copa, en la pagana copa de otros labios. Para olvidarte a ti, que aún me quiere. A pesar de tu orgullo y tu sagra vía, me embriagaré sediento de placer, en la pagana copa de otros labios. Para olvidarte a ti, que aún me quiere. Vinieron en tardes, serenas de estío, cruzando los aires, en vuelo veloz, en tibios aleros, formaron sus nidos, sus nidos formaron, viando de amor. Que blancos sus pechos, sus alas, que inquietas, que inquietas y leves, abrieronse en cruz. Y como alegraba, las tardes aquellas, las tardes aquellas, bañadas de luz. Así en la mañana, cobiar de mi vida, vinieron en alas, de la juventud. Amores y ensueños, como golondrinas, como golondrinas, bañadas de luz. Mostrajo el invierno, su niebla sombría, la rubia mañana, llorosa se fue. Se fueron los sueños, y las golondrinas, y las golondrinas, se fueron también. Más trajo el invierno, su niebla sombría, la rubia mañana, llorosa se fue. Se fueron los sueños, y las golondrinas, y las golondrinas, se fueron también.